Ven y probemos otra vez Recuerda lo que dijiste una vez Que yo era todo para ti Que no podres vivir sin mi Ven y probemos otra vez Lo nuestro no se puede terminar Fue grande nuestro amor Y tu lo sabes muy bien Probemos otra vez Probemos otra vez Pues quizás Si ella quiere y volvemos a empezar Junto a mi Y con el tiempo Renacerá Así ya mi amor Ven y probemos otra vez Recuerda lo que dijiste una vez Que yo era todo para ti Que no podres vivir sin mi Ven y probemos otra vez Lo nuestro no se puede terminar Fue grande nuestro amor Y tu lo sabes muy bien Probemos otra vez Probemos otra vez Pues quizás Si ella quiere Y volvemos otra vez Y volvemos a empezar Y volvemos a empezar Y volvemos a empezar Y con el tiempo Y con el tiempo Renacerá Así ya mi amor Ven y probemos otra vez Ven y probemos otra vez Recuerda lo que dijiste una vez Que yo era todo para ti Que no podres vivir sin mi Que no podres vivir sin mi Ven y probemos otra vez Ven y probemos otra vez Lo nuestro no se puede terminar Fue grande nuestro amor Y tu lo sabes muy bien Probemos otra vez 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 Gracias por ver el video.